Durante la carrera y después de mi formación universitaria, me dediqué a desarrollar una nueva metodología muy útil, tanto en la divulgación científica como en la docencia, que es la arqueología experimental, y muy pronto los centros de formación del profesorado empezaron a demandar a profesores que enseñaran a otros profesores cómo enseñar la prehistoria de una forma diferente. Y así, poco a poco, fue como yo empecé a entrar en este campo maravilloso de la docencia y así es como he ido, poco a poco, consolidando en esta profesión. Lo que más me atrae y lo que más me compromete de formar parte del equipo de profesores del grado en educación primaria es saber que estamos formando a los profesionales más importantes de toda sociedad. Son, sobre todo, profesores motivados, pasionales y formados en las nuevas tecnologías, que son las tecnologías que nos rodean en toda nuestra sociedad y en todo el ambiente. Dar docencia online hace que no carguemos a los alumnos con gastos en libros, en transportes... No les agobiamos con las tareas porque, además, ellos también pueden distribuirse su tiempo con bastante libertad. Y también, como no, para facilitar esa comunicación, pues disponemos la Universidad Isabel Primera de una comunicación muy fluida a través de mail, a través de los foros, a través de los chats. Hay múltiples posibilidades. Siempre me resulta muy refrescante trabajar con niños, porque ves en su cara su ilusión, cuando aprenden algo, sobre todo, algo práctico, como es lo que me toca a mí en Atapuerca, en la Sierra de Atapuerca. El poco tiempo libre que tengo me encanta dedicárselo a mi familia, me encanta viajar y, sobre todo, me encanta la música y, si es en directo, mucho mejor. Además de todo esto, cuando tengo otro ratito, me encanta realizar réplicas de instrumentos arqueológicos y prehistóricos, por ejemplo, sobre todo, los cuchillos en piedra. Formar parte de este nuevo proyecto, ver nacer y ver crecer a la Universidad Isabel Primera, es una experiencia única, porque te permite formar parte de un equipo no ya único, sino libre y dinámico, que no tiene ningún anclaje y, además, te permite ser el protagonista de una gran nueva ilusión como es esta Universidad.